Usted ayer decía también solemnemente que no hubo ninguna carga policial. Para situarnos y con la venida de la sala, si le puedo preguntar, ¿qué entiende usted por carga policial? Porque a lo mejor estamos hablando de cosas distintas y no quiero importunarle. Lo explicó ayer, pero diga por favor, desde su perspectiva técnica. Desde el punto de vista de técnica policial, la carga es una actuación contundente para disolver una manifestación o para desalojar un centro o un espacio. En ese sentido, yo creo que ese día no se disolvió ninguna manifestación y tampoco se practicó ningún desalojo. ¿20 o 25 funcionarios policiales con sus escudos y los cascos y las defensas reglamentarias en la mano corriendo en dirección a una serie de ciudadanos con las manos levantadas delante de un colegio electoral es una carga policial? Vamos a ver, señor Letrao. Él se está moviendo en el plano técnico y ha dado una respuesta. Es probable que esa respuesta va a formar parte de la normalidad de este proceso. A usted no le satisfaga, pero es la respuesta que ha dado en términos técnicos. Y, en consecuencia, la afirmación que usted hace es insistir exactamente en la negativa del testigo acerca de si hubo o no cargas. Lo dijo ayer. El tribunal luego valorará si ese concepto técnico de carga es un concepto que nosotros podemos manejar. Pero no intentemos que el testigo diga aquello que nosotros queremos que diga. No lo intento. Venga, formulo otra pregunta. Intento simplemente poner de manifiesto que hizo ayer una aseveración contundente y categórica. Y ahora lo ha repetido de forma tan categórica. Escúcheme, escúcheme. Lo ha repetido de forma tan categórica como ayer. Entonces, volver otra vez a insistir es perder el tiempo. Así que, por favor, formule otra pregunta. No, sobre esto de la carga no va a insistir. Pero creo que tengo la obligación, creo que es mi obligación ni la del tribunal, insistirle al testigo que puede estar cometiendo un delito de falso testimonio. Vamos a ver. Perdón, señoría. Vamos a ver, señor Pina. No, no, no. Y volvemos a lo de siempre. No entre en debate conmigo. No, no se lo permito. No entre en debate conmigo. ¿Está usted completamente seguro que no hubieron cargas policiales? Mire, señor Pina. Estoy intentando auxiliar al testigo, señoría. No, no, no. Usted no está intentando auxiliar al testigo. Usted está, en este momento, derivando hacia una situación que es impropia, además de su trayectoria jurídica. Usted se está convirtiendo ahora mismo en una persona que está discutiendo con el presidente del tribunal después de la declaración de impertinencia y después de haberle explicado que el señor Pérez de los Cobos ha hecho una opinión sobre lo que él entiende en términos técnicos, lo que es una carga. A partir de ahí, usted no piense que el tribunal está vinculado por la noción policial de carga. Vamos a ver las imágenes, vamos a escuchar sus argumentos, vamos a oír a los policías, vamos a oír a los ciudadanos. ¿Hubo funcionarios policiales que golpearon en las extremidades superiores a ciudadanos que estaban en el suelo con las manos levantadas inmóviles? Bueno, yo creo que hubo multitud de intervenciones y entre esas multitud de intervenciones yo creo que hubo actuaciones con medios policiales que afectaron a distintas partes del cuerpo de individuos que estaban impidiendo, tratando de impedir el acceso o la salida de las unidades policiales a los locales a donde la autoridad judicial les había ordenado acudir. Gracias. 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 Gracias.